El cine ecuatorial ya se encuentra en Tokio. Precisamente nuestra delegación asistirá en el evento inaugural que se hará en menos de 24 horas. Todo preparado para que se alza el telón del gran espectáculo olímpico a partir de las 20 horas de la noche. El mundo entero desde sus casas podrán asistir a la inauguración puesta en escena por esta organización. Aunque estos juegos sean atípicos por la pandemia del coronavirus, el ambiente es animado a pocas horas del comienzo. La verdad que es increíble. Estamos muy bien. Mucho que ocuparse, pero es increíble. Estoy muy emocionado porque se celebra en casa. Y esto no tiene precio. Nos sentimos muy contentos. La ciudad está algo muerta, pero gracias a Dios podremos gozar de estos juegos. Hay nervios y máximo secreto sobre los detalles de la ceremonia de apertura. Las cifras de estas olimpiadas de esta década son asombrosas. Más de 204 países, incluido Guinea Ecuatorial, harán cobertura de estos juegos en los que 16.000 atletas formarán parte. Yo creo que serán unos juegos espectaculares para el país. Es más que importante para nosotros. Ha habido tantos problemas con estos juegos, pero por fin se celebrarán como tiene que ser. Tokio prevé acoger más de un millón de visitantes durante la Olimpiada. Todo el mecanismo de los juegos se pone en marcha esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!